Llegó el timer, Fiat 128 Europa 1300 CL del año 1980. Un auto sin dudas adelantado en el tiempo de la mejor época de Fiat en la Argentina, que realmente fue un suceso por aquellos años y aún hoy sigue siendo un auto buscado. El auto que le vamos a mostrar es una unidad, como dijimos, del año 1980, motor 1300, con unos 34.000 kilómetros, realmente un auto que prácticamente no vio la luz del sol y que muchos nos venían solicitando esta versión, ya que más allá del Berlina, línea anterior, el Europa sin duda fue una versión terriblemente exitosa. Como dijimos, un auto que se iba a lanzar allá en Italia por el año 1969, dos años después iba a llegar a la Argentina, un auto que por el estilo de configuración de mecánica iba a ser un auto que adelantaba unos 20 años en el tiempo por su motor transversal, por su estilo de motor, es decir, un auto que rompía con los esquemas de la década del 70. En lo que refiere al interior, un auto que podía transportar tranquilamente cuatro ocupantes sin ningún problema, ya que poseía el piso plano, un auto que tenía un interior bien cuadradito. Fiat 128 Europa, 1980. Próximamente lo verás en nuestro canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!